Oración a la Asunción de María por la fe y la esperanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ti, la gloriosa Virgen y Madre Santa María, a quien los discípulos de tu Hijo veneraron como a Madre propia, por fidelidad al Testamento del Crucificado, y a quienes nosotros seguimos venerando del mismo modo. Y a quien nosotros acudimos también para sentirnos mirados por tus ojos misericordiosos. Nosotros seguimos sintiéndolos cuando rezamos la invocación más antigua. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desoigas la oración de tus hijos necesitados. ¡Líbranos de todo peligro! ¡Oh, siempre gloriosa y bendita! A ti, la reina de todo lo creado, porque participas del triunfo de tu Hijo. A ti, a quien podemos invocar como abogada nuestra ante el trono de Dios. Dios, sabemos que intercedes por nosotros, así te rezamos todos los días. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. A ti, nuestra Señora, y Señora de los Ángeles, puerta del cielo, a quien San Bernardo cantó extasiado. ¡Oh, Clementísima! ¡Oh, Piadosa! ¡Oh, Dulce Siempre Virgen María! A ti, que nos dejas sentir la certeza de tu acompañamiento peregrino. A ti, asunda al cielo, que no quiere decir ajena a nuestra historia. Por el contrario, te sentimos compañera nuestra, mientras recorremos valles oscuros y de lágrimas. Sé tú nuestro consuelo, y aviva en nosotros la certeza de los peregrinos, que avanzan seguros hacia la meta luminosa. Tú que eres estrella de la mañana, luz del alba, aurora de la vida. En el día que fuiste elevada a cielo en cuerpo y alma, y que festejamos tu triunfo, al tiempo de felicitarte y de felicitarnos en ti, dando voz a todos los que aún caminamos por este mundo, Señor, te pedimos que ruegues por todos a tu Hijo Jesús, para que un día alcancemos la gloria de la que tú ya gozas. María, Reina, asunta al cielo, ruega por nosotros. Amén. Ahora, para complementar esta oración, recemos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El día de la Asunción de María, conmemora la creencia de que cuando Nuestra Señora, la Madre de Jesucristo, murió, su cuerpo, su cuerpo no fue sometido, al proceso habitual de decadencia física, sino que, asumido en el cielo, y reunido allí, con su alma. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, y a dejarnos un me gusta. Dios te bendiga.